La bandera de Monterrey fue creada en 1984 por el licenciado Fabio Reynel Rodríguez Piñeros. Está dividida en tres franjas, la roja que representa la sangre de nuestros patriotas, el blanco es símbolo de paz en honor a la entrega de armas, y el verde representa la riqueza forestal del municipio. El recuadro amarillo con el hilo abierto representa la riqueza intelectual de nuestros habitantes.